Bienvenido. ¿No has comido? No me apetecía. Vístete. Vamos a un sitio. ¿A dónde? No hagas preguntas. Levántate y vístete. Vamos. No quiero ir a ningún lado. Por favor, no protestes. Solo ponte tu mejor ropa. Confía en tu esposo. Hazlo por mí. ¿Podrías ponerte esto? Sé que no lo quieres, porque te lo dio mi abuela. Pero yo también soy un Aslanbey. Por favor, póntelo. Como mi esposa. Por mí. Vale. Gracias. Gracias. Te espero fuera. Me dijiste que me vistiera y eso he hecho. Bueno, vamos donde quiera que sea. Ya podemos irnos. ¿Qué significa esto? Me diste tu palabra. Sé que eres una mujer de palabra. Tú primero. Me diste tu a mí. ¿Qué? Te lo indispensable.